En las instalaciones de Audi Centrum Derby, se presentó el nuevo Audi A6. Una concurrida reunión sirvió para que todos los asistentes aprecien el nuevo Audi A6, vehículo que cuenta con un motor V6 de 3 litros, entre otras prestaciones que usted podrá apreciar en la edición número 54 de la revista Mundo Tuerca, que ya se encuentra a la venta. Los dejamos con esta interesante presentación y luego las palabras de Patricio Lira, gerente de Audi. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.